A 105.5 FM Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa Un café en la mañana es la costumbre de muchos Después del almuerzo, un gran digestivo Pero a media mañana es la mejor forma de compartir entre amigos Y desde ya, disfruta tu café a media mañana con Marta León Llevo como una cruz marcada En el corazón, huellas que se pierden en la nada Sin explicación Y cuando te veo así callada No sé qué hacer Podría desangrarme en tu mirada O echar a correr Pero el crudo instinto me hace regresar Buscando el sentido que se pudo escapar Y es que el vidrio oculto de una intimidad Descubre de nuevo la eterna realidad Todo el mundo necesita amor Todos 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 tenemos corazón Todo el mundo necesita amor Todos 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 tenemos corazón Y ahora Y ahora Al volverte a ver me encuentro Con que al despertar Cada ceniza recoge su cuento Para echar a andar Para echar a andar Y es que el filo oculto Se recordará Por años De daños Que no pudo evitar Y es que el crudo instinto De la realidad Nos pone Nos pone A todos En el mismo lugar Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita amor Todos 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 tenemos corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita amor Todo Todos tenemos corazón Y Tengo corazón Tengo corazón Tengo corazón Tengo corazón Tengo corazón Tengo corazón Este programa es posible gracias a Academia Peters, Excelencia en Idiomas, Salón de Belleza, Luis and Fashion, el Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta y EDCM y el restaurante Lima Limón. Café con Marta León Café con Marta León Café con Marta León Café con Marta León Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y mis queridas amigas. Bienvenidos una vez más a tu programa Café, la revista de todas tus mañanas por Nueva Espartana 105.5 FM, donde pues compartiremos las acostumbradas secciones, los consejos de salud, entre notas curiosa y mucho más. Eso sí, amenizada por esa variada música que cada día pues en los controles nos ofrece el amigo Christopher Longa. En la edición y montaje nos acompaña Luis Roquet y en la producción Richard Palacios y quien te habla tu amiga Marta León, productora nacional independiente 24,688. Todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet. Hoy es martes 4 de agosto del 2015. Disfrutamos pues de un día hermoso y soleado, por el cual pues debemos estar siempre agradecidos. Así que iniciamos nuestro programa escuchando en Ídolos de los 80 a Sergio Pérez con el tema Tengo Corazón. Espero que les haya disfrutado. Así que mantente en sintonía y recuerda que tienes a tu disposición el 267-4800 y que también pues ya puedes contactarnos y escucharnos a través de perlavisionradiotv.com, desde cualquier parte donde te encuentres querido amigo. Así que súbele volumen a la radio y prepara esa buena taza de café y disfruta de tu programa por Nueva Espartana, la 105.5. El era de no más lejos que el horizonte, de donde madre natura nunca se esconde, donde se ve el ocaso tan claro como el amanecer. Él era solo un campesino, un solo camino, ay, ya, 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 ya. Estaba saliendo ya de su adolescencia y miraba a las damas que se venían de la ciudad con elegantes camisones que de vacaciones al llano iban a pasar. Ella era fina y sencilla, ayer la vio en la capilla. Que diferente a toda la gente de la ciudad, su pelo brillaba en la noche cañada, sus ojos brillantes, estrellas danzantes de hoy. La dama de la ciudad, suelo te va a quitar. Y así pasaron los días Ella en mi caso le hacía Más de repente con toda su gente se fue La dama de la ciudad Seguro no vuelve más Y él era de los que siempre de madrugada Estaba siempre muy listo pa' la ordeñada Cuentan las malas lenguas que por él ya no se le ve Desde el día en que se fue y en el mediodía Ya no se le oía nombrar Ya no la quiere ver más Este es uno de los cantautores más importantes de los 70 y 80 Quien fue uno de los pioneros antes incluso de la generación posviernes negro Hablamos de Frank Quintero Con temas como Apóyate en mí, Química, entre otros grandes éxitos Que interpretó La Dama de la Ciudad 9 y 11 minutos y en esta mañana pues Sabrás por qué somos iguales en dignidad Pobres o ricos, altos o bajos, feos o guapos De piel clara u oscura La lista de la diferencia y de la diversidad entre personas es interminable Pero en ella nunca pues deberíamos incluir buenos o malos Porque quien de nosotros es tan superior a todos los demás Como para poder calificar a otro de malo Todos los seres humanos por encima de cualquier diferencia pues tenemos algo que nos une La dignidad de ser personas Estas son grandes palabras que hemos oído muchas veces Y que pues ya sabemos Pero de hecho ninguno de nosotros despreciamos O creemos, ¿no? O consideramos menos a una persona de otra raza De otra religión O de otro país Pero sin embargo pues no ponemos tanta atención a la hora de no discriminar a alguien Por no ser popular por ejemplo O porque no viste de una forma como a nosotros nos gustaría O porque sencillamente pues no cuadra en el grupo según nuestros criterios Pues debemos dejar y quiero decirte querido amigo Que debemos dejar de ser o de tratar a estas personas así de mal pues Porque son esas pequeñas cosas cotidianas Con las personas que tenemos a nuestro alrededor Que no podemos despreciarlos Porque son esas pequeñas cosas las que valen la pena Son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia Así que vamos a tratar a nuestros semejantes Como nos gustaría pues ser tratados Y siguiendo con más música en Ídolos de los 80 La siguiente cantante en esa época nos deleitó con temas como Abismos del corazón Elisa Regó Corazón Corazón No me llene, como me araña Son sensaciones que me desgarran Escalofríos en la espalda Es una brisa Corazón Dame una razón Que justifique tu actuación Que me devuelva el norte Que perdí las ganas muertas De sobrevivir Que ponga el cielo Donde estaba La vida Se me escapa En este abismo Corazón Dándome un abrazo Que justifique tu actuación Que me devuelva el norte Que perdí Que perdí Las ganas muertas De sobrevivir Que ponga el cielo ¿Dónde estaba la vida? Se me escapa En este abismo De corazón En este abismo De corazón De corazón De corazón En este abismo De corazón En este abismo De corazón 9 y 16 minutos Todo esto Todo esto lo vas a conseguir Solo en Academia Peters Así que no esperes más ¡Anímate! Amplía tu conocimiento O inscríbete en los cursos Que Academia Peters Te ofrece Y si eres de los rezagados Que aún no se han escrito En el plan vacacional De inglés Pues déjame decirte Que aún están a tiempo Recuerda que este plan vacacional Es de 9 de la mañana A 12 del mediodía Y esto es De lunes a viernes Las edades comprendidas Para este plan vacacional Pues es de 7 a 10 años De 11 a 13 Y de 14 a 16 años Y lo mejor Es que tus hijos allí Pues se van a divertir Mientras aprenden Si deseas mayor información Pues contáctanos O envía tu mensaje Al 044-815-2889 O al 0426-788-2547 O visítanos en la calle Amador Hernández Entre Sedeño Y Jesús María Patiño A sólo una cuadra De la 4 de mayo Y recuerda Que Academia Peter Es excelencia en idiomas Y la mayoría de las mujeres Pues tenemos como prioridad El cuidado de nuestra cabellera Pues esto es algo Que ayuda o destruye Hasta el mejor look Pero muchas veces Pues no sabemos a dónde ir Hoy te hablaré del lugar Donde siempre querrás volver Salón de belleza Luis & Fashion Allí te ofrecen Lo más actualizado En cortes, mechas, secados Hidratación Como la aplicación De la queratina La colocación de extensiones Y te dan buenos cuidados Para tu cabello En Luis & Fashion Pues te dan el tratamiento Para una reina Ellos también tienen A tu disposición La manicure Y la pedicure Donde nuestra amiga Thalía Es la especialista En esas uñas Esculpidas En acrílico O de resina Con unos diseños Únicos Para que cambies Totalmente el look Ubícanos en la avenida 4 de Mayo Centro Comercial Jumbo Nivel Paseo Local número 76 O contáctanos Al 264-9097 Así que haz tu cita Con la amiga Thalía Al 0424 829-2765 Salón de belleza Luis & Fashion Escuchemos al dúo Fernando y Juan Carlos Quien en los 80 Popularizaron exitosos temas Entre los que se encuentra Ya no me río De la soledad Agarramos de la mano Caminábamos por la ciudad Os reíamos de todo Pasadero y soledad Construíamos castillos A la orilla de la playa Nosotros éramos dos Niños Con el balde Y con la pala Hoy me encuentro aquí cantando Como un lápiz y un papel Recordando viejos años Como el viejo a su niñez Ya no me río De la soledad Sírveme un trago Para no llorar Ya no me río De la soledad Sírveme un trago Para no llorar Me parece estarnos A los chicos de mi calle Mis amigos de la infancia Inocencia 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 No renovable Y mis viejos Trabajando En la vuelta de la vida Esos días Ya no vuelven Es cosecha que se pierde Hoy me encuentro aquí cantando Con un lápiz y un papel Con un lápiz y un papel Recordando viejos años Como el viejo a su niñez Ya no me río Ya no me río De la soledad Sírveme un trago Para no llorar Ya no me río De la soledad Sírveme un trago Para no llorar Ya no me río De la soledad Ya no me río de la soledad, hoy es mi amiga, hoy me consola, ya. 9 y 22 minutos y recuerda que estás en sintonía de tu programa Café por Nuevo Espartana 105.5 FM y que tienes a tu disposición el 267-4800. Y hoy en nuestras curiosidades, ¿sabías que la fibromialgia es una condición que causa dolores musculares, fatiga y cansancio? Las personas que tienen la fibromialgia tienen pues puntos hipersensibles en el cuerpo, que se encuentran por lo general en áreas como el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, los brazos y las piernas. Y la evidencia de esto es que los puntos hipersensibles pues duelen al ser presionados. Y cuando son las 9 y 23 minutos, pues esto es momento de publicidad. Y déjame hablarte un poco del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, IADCN. Entra escrito al gobierno del Estado Bolivariano que impulsa y promueve la cultura en la región insular. Quien tiene bajo su tutela pues diferentes casas o centros de cultura, como lo son el Centro de Arte Omar Carreño en la Asunción, el Complejo Cultural Francisco Lárez Granado en Juan Griego y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar. Quienes invitan para el miércoles 5 de agosto al concierto recital de Piano Venezolano con Maidil López a las 6 de la tarde en el Centro de Arte Omar Carreño en la Asunción. Y la entrada es totalmente libre. Así que no te pierdas este gran concierto y disfruta de esta excelente programación que ellos tienen pautada. Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, IADCN, impulsando la cultura en la región insular. Y dicen que la felicidad pues entra por el estómago, así que si te gusta disfrutar de la buena comida, pues te tengo gratas noticias, porque en el restaurante Lima Limón pues vas a degustar los más deliciosos y variados menú, que ellos incluyen sopa, seco y bebida refrescante. En Lima Limón, por ejemplo, para las tempranas horas de la mañana, te ofrecen los más nutritivos y sabrosos desayuno. Es el lugar con un grato ambiente familiar y música del fondo, donde disfrutarás pues una verdadera experiencia peruana, degustando incomparables platos como el delicioso ceviche, el chupe de pollo, las papas a la huancaína, el lomo salteado, la causa timeña y exquisitos platos de pescados y mariscos. Pero esto no es todo. El restaurante Lima Limón te ofrece en las horas de la noche los famosos clubhouse, pepitos y otras alternativas si deseas comer pues más ligerito y fuera de tu casa. Así que ubícanos en la avenida 4 de Mayo con calle Fermín, Hotel Margarita Plaza Royal en Por la Mar. Un pedacito de Lima en la isla de Margarita. ¡Abrazar mi almohada! ¡Qué pasará mañana cuando yo te necesite y crea que aún existes imaginándote en mi cama! ¿A quién contar mis cosas si tú siempre fuiste mío? Conocías mis deseos y yo tu cuerpo con el mío. ¡Qué pasará mañana si en silencio te hago vivo sin mancharme con tu cuerpo! Ni sentir de cerca tus latidos que pasará mañana me da miedo soñarte me da miedo. Ni sentir de cerca tus latidos que pasará mi cama. Ni sentir de cerca tus latidos que pasará mañana me da miedo. Ni sentir de cerca tus latidos que pasará mañana me da miedo. ¿Qué pasará mañana? Hasta aquí nuestra primera media hora. No te apartes de nuestra sintonía, que ya volvemos después de estos mensajes publicitarios. Café con Marta León. Café. Neo Esparta. 105.5 FM. Publicidad. Hola amigos, les habla Arisaida Arcia. Quiero invitarles a sintonizar el espacio La Voz Insular. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Comentarios, entrevistas y una variada selección musical de los años 60, 70 y 80. Los espero en este diálogo. Por Neo Espartana. 105.5 FM. No satisfección. No satisfección. Materiales Cetosa. Donde comprando se goza. Disfrute nuestros descuentos en material para la construcción, plomería, electricidad, productos de alta calidad al alcance de su bolsillo. Materiales Cetosa. Con la atención de Nico, Ronald y Mauro. Todos los días de 6 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos hasta la 1 de la tarde. Materiales Cetosa. Donde el cliente goza. Calle Meneses con Velázquez. Teléfono 264-8392 por la Mar. Bodegón Palo Pal Personal. Lo máximo. Donde le tenemos chucherías, hielo, agua potable, combos, refrescos, jugos, todo para su refrigerio. Nacionales e importados. Ah, también le tenemos alquiler de sillas, mesas, mesones. Bodegón Palo Pal Personal. Estamos abiertos todos los días. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Atendido por su propietario, Alcides Reyes y Carmen López. Estamos ubicados en la calle principal de Los Cerritos. Bodegón Palo Pal Personal. Lo mejor en la isla de Margarita. La Clínica del Tripoide. El personal más capacitado y especializado de la isla de Margarita. Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos en piezas nuevas y reconstruidas con tecnología de alto nivel. En la Clínica del Tripoide, nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas. Lo que permite mantener la originalidad de su vehículo. La Clínica del Tripoide. Entrada Autopista El Valle. Avenida Francisco Fajardo. Con calle La Guillotina. Teléfono 0424 471 0156. La Fundación Social Santiago Mariño, con sus programas Eres Especial para la atención de niños con síndromes o discapacidad, Estoy a tu lado. Destinado a cubrir necesidades de las personas mayores de 60 años. Nací contigo, asumiendo el control pre y postnatal y entrega de canastillas a las mujeres embarazadas. Siempre contigo, con la entrega de equipos ortopédicos, se consolida como el brazo ejecutor de las políticas sociales de la Alcaldía del Municipio Mariño. Próximamente, complementará el accionar del alcalde Alfredo Díaz y la primera dama Leinis Malavé de Díaz, para llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de todos los residentes del Municipio Mariño. Demostrando así que sí se puede lograr. Marmolería Italtop, con mármol, granito y cuarzo de la más alta calidad. Tecnología de punta, siendo así la más grande de Margarita y la más moderna y ecológica de Venezuela. Con entrega inmediata y acabados de primera, visítalos en la Avenida Terranova, Diagonal a Residencias Margarita. Teléfono 0295 261 0286. Y es que Italtop es... Belleza, calidad, satisfacción. Italtop, La Marmolería. ¿Busca usted la empresa Silenzol? Tranquilo, no busques más, porque ahora somos Silenciadores El Catire Suárez. Con la misma atención que nos caracteriza. Montura de silenciadores, tubo de escapes y mucho más. Atendido por su propio dueño, Orlando Suárez. Visítanos en la calle Luis Castro, frente al cementerio de Por la Mar. Teléfonos 0414-776-6993 y 0295-263-5899. Silenciadores El Catire Suárez. Silenciando la competencia. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Negrito, con lecho marrón, este café es más sabroso, con Marta León. Café, con Marta León. Café. 9 y 33 minutos y continúas en sintonía de tu programa Café por Nueva Espartana en compañía de tu amiga Marta León. Y continuando pues en nuestra segunda media hora con esos ídolos de una generación, para nadie pues es un secreto que en esta época pues una oleada de cantantes aparecieron cautivando corazones con sus distintas tonadas, como lo es el caso de los cantantes Guillermo Dávila, Karina, José Alberto Mugavri, Guillermo Carrasco, Melisa y Antonieta, quienes participaron tanto a dúo como en solitario en las canciones de un disco pues llamado El Taller del Orfebre. Por eso en esta mañana pues vamos a disfrutar de José Alberto Mugavri con el tema Amame por Última Vez. Te abrí despacio la puerta y apenas lograste enterar, te vi forzar una mueca para no echar a llorar. Diste una vuelta a la casa buscando el aire de ayer, dijiste que le faltaba el toque de una mujer. Llevabas triste la cara y no podías reír, tus manos se me acercaban y yo no podía huir. Temblabas como una hoja aquella noche de abril, fuiste a besarme en la boca y yo no te respondí. Amame por Última Vez. Amame por Última Vez. Amame por Última Vez. en esta Vida. Amame por Última Vez. Después te veo. Amame por Última Vez. Amame por Última Vez. Amame por Última Vez. en esta Vida. Amame por Última Vez. Amame por Última Vez. Amame por Última Vez. Porque me muero. 9 y 38 minutos y esto es Publicidad. Y eres de los amigos que piensan que hablar inglés es misión imposible. ¿Qué va? Yo estudio con los mejores. Academia Peter. Es el lugar que tiene más de 15 años enseñando y capacitando al pueblo insular en diferentes idiomas, como lo es el inglés, el francés y el alemán. Allí ellos cuentan con profesores altamente calificados, un grato ambiente de estudio y lo bueno es que ellos te ofrecen los mejores precios de la isla. Todo esto lo vas a conseguir solo en Academia Peters. Así que no esperes más. ¡Anímate! Amplía tu conocimiento e inscríbete en los nuevos cursos que Academia Peters te ofrece. Y si eres pues de aquellos que están rezagados y que aún no se inscribieron en el plan vacacional, pues déjame decirte que aún tienes tiempo. Recuerda que este plan vacacional es de 9 de la mañana a 12 del mediodía y esto es de lunes a viernes. Las edades comprendidas para este plan vacacional es de 7 a 10 años, de 11 a 13 y de 14 a 16 años. Y lo mejor es que allí pues tus hijos se van a divertir mientras aprenden. Así que si deseas mayor información, pues contáctanos o envía tu mensaje al 0414 815 2889 o al 0426 788 2547. O visítanos en la calle Amador Hernández entre Sedeño y Jesús María Patiño a solo una cuadra de la 4 de mayo. Y recuerda que Academia Peters es excelencia en idiomas. Y la mayoría de las mujeres pues tenemos como prioridad el cuidado de nuestra cabellera, pues esto es algo que ayuda o destruye hasta el mejor look. Pero muchas veces pues no sabemos a dónde ir. Hoy te hablaré del lugar donde siempre querrás volver, Salón de Belleza Louis & Fashion. Allí te ofrecen lo más actualizado en cortes, mechas, secados, hidratación como la aplicación de la queratina, la colocación de extensiones y te dan buenos cuidados para tu cabello. En Louis & Fashion pues te dan el tratamiento de una reina. Ellas tienen también a tu disposición la manicure y la pedicure. Donde nuestra amiga Talía pues es esa especialista en esas uñas esculpidas en acrílicos o de resina. Con unos diseños únicos para que cambies totalmente el look. Ubícanos en la avenida 4 de Mayo Centro Comercial Jumbo Nivel Paseo, local número 76 o contáctanos al 264-9097. También recuerda que puedes hacer tu cita con la manicurista al 0424-829-2765, Salón de Belleza Louis & Fashion. Y hoy en esos ídolos de los 80 pues tenemos al señor Jorge Rigó con el tema Sola. Continúa disfrutando sorbo a sorbo de tu café con Marta León. Sola, te vas quedando sola, con un recuerdo herida, siempre sola por Navidad. El tiempo como un reloj de arena, te va quitando la vida lentamente, sin amor. Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza y ven a codijarte entre mis brazos. Aléjame tu mente, aquel fracaso. Olvida, no quiero más tu indiferencia. En la arena del tiempo está mi huella, no trates de borrarla en mi presencia. Olvida. Sola. 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 Como un reloj de arena Que va quitando la vida Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor por la esperanza Y para codijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida No quiero más tu indiferencia En la arena del tiempo está mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida Deja el dolor por la esperanza Y para codijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso 9 y 44 minutos y esto es publicidad Y déjame hablarte un poco del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta Y adecenme Es ente adcrito a la gobernación del Estado que impulsa y promueve la cultura en la región insular Quien tiene bajo su tutela diferentes casas o centros de cultura Como lo son el Centro de Arte Omar Carreño en la Asunción El Complejo Cultural Franciscolares Granado en Juan Griego Y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar Quienes invitan para el miércoles 5 de agosto Al concierto recital de piano venezolano con Maribel López Esta actividad está pautada para las 6 de la tarde en el Centro de Arte Omar Carreño de la Asunción Y la entrada es totalmente libre Así que no te la pierdas No te pierdas este gran concierto Recuerda el miércoles 5 a las 6 de la tarde Y disfruta de la excelente programación que ellos tienen pautado Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta Y Adesene, impulsando la cultura en la región insular Y dicen que la felicidad pues entra por el estómago Así que si te gusta disfrutar de la buena comida pues te tengo gratas noticias Porque en el restaurante Lima Limón Es el lugar donde vas a degustar los más deliciosos y variados menú Que incluyen sopa, seco y bebida refrescante En Lima Limón, para las tempranas horas de la mañana Ellos te ofrecen los más nutritivos y sabrosos desayunos Es el lugar con un grato ambiente familiar y música de fondo Donde vas a disfrutar una verdadera experiencia peruana Degustando incomparables platos como el delicioso ceviche El chupe de pollo, papas a la huancaína, el lomo salteado La causa timeña y exquisitos platillos de pescados y mariscos Pero esto no es todo En el restaurante Lima Limón pues te ofrecen a las horas de la noche Los famosos clubhouse, pepitos y otras alternativas Si deseas comer más ligerito y fuera de tu casa Así que ubícanos en la avenida 4 de Mayo con calle Fermín Hotel Margarita Plaza Royal en Port Lamar Un pedacito de Lima en la isla de Margarita Y a continuación pues allí les dejo a Jordano y el tema Todo el amor Todo el amor vendrá Cuando lo quieras dar Sin condición Sin más razón Que la de amar Duró el amor al fin Sin velo y sin altar Sin avisar Abrió un lugar Con la verdad Con la verdad Y fue así Que lo soñé Y lo entregué Y lo entregué Cuando te di Mi corazón Se arrebató Y soy mejor Después de ti Todo el amor en mí Todo el amor en mí No tuvo a dónde ir Se derramó En un rincón En un rincón De esta soledad Yo no te pido más De lo que quieras dar Solo perdón Solo perdón Si hablo de más Pero es verdad Que fue así Que lo soñé Y lo entregué Cuando te vi Cuando te vi Mi corazón Mi corazón Se arrebató Y soy mejor De lo que nunca fui Nunca fui Restos de vida Que se van Se me escapan Sin parar El camino es largo Y si no me parto Yo llego al final Yo no te pido más Yo no te pido más De lo que quieras dar Solo perdón Si hable de más Si hable de más Pero es verdad Todo el amor Hermoso el tema De Jordano Y todo el amor 9 y 50 minutos Pues en este momento Deseo saludar a todos Los amigos y amigas Que comparten cada mañana Una taza de café En sintonía del programa Entre ellos pues A los amigos y amigas De las Guevaras A nuestros oyentes De la bomba de servicio De Santa Ana Y a los conductores Y también pues sus usuarios De la línea De los Robles Y Punta de Piedra Por mantenerse siempre En sintonía del programa A todos pues Muchas gracias Y como ya es tiempo Pues de despedirnos Allí les dejo El siguiente pensamiento De Pablo Coelho Y nos dice Busca lo que hay de bueno En todo Y en todos No hagas de los defectos Una distancia Y si una aproximación Y otra cosa pues Muy importante De tener en cuenta Es acepta Acepta la vida Acepta a las personas Y haz de ella Pues tu razón De vivir Y con este pensamiento Pues cerramos Por el día de hoy Nuestra revista Matutina Café Este programa Ha sido posible Gracias al patrocinio De Academia Peters Excelencia en idiomas Salón de belleza Luis and Fashion El Instituto Autónomo De Cultura Del Estado Bolivariano De Nueva Esparta Y Adesemne Y el restaurante Lima Limón En los controles Y el sonido Nos acompañó El amigo De todos los días El amigo Christopher Longa En la edición Y montaje Luis Roquet En la producción Richard Palacios Y quien te habla Tu amiga Marta León Productora Nacional Independiente 24,688 Todos bajo la dirección Del licenciado Ramón Roquet Pues solo me resta Pedirles Queridos amigos Que continúen En sintonía De la programación De la 105.5 Y recuerda Que no importa Que tan ocupada Este tu vida Siempre hay tiempo Para compartir Una taza de café Con un amigo Feliz día Cuídense mucho Se les quiere Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián De sus sueños De amor La quiero a morir Podéis destrozar Todo aquello Que veis Porque ella De un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella borra Las horas de cada reloj Y me enseña A pintar transparente El dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Desde el cielo Hasta aquí Me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada sed Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor Y del amor También Me dibuja un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápices A por era de mí La quiero a morir Y me atrapa En un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos Me enfrento al mar Dos espejos de agua Encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo charlar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada sed Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor También Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir NEOESPARTAN NEOESPARTAN 105.5 FM PUBLICIDAD El mundo del amortiguador Autoridad en amortiguadores En la isla de Margarita Único con centro de diagnóstico computarizado El mundo del amortiguador Es distribuidor monroe Para todo tipo de vehículos Con técnicos especializados Calidad y garantía En la avenida Juan Bautista Arismendi Al lado de MRW El mundo del amortiguador Autoridad en amortiguadores En la isla de Margarita ¿Tienes un Renault? Autoservicios Hark Compañía Anónima Tiene para ti La responsabilidad De dejarlo nuevecito Porque somos Los especialistas En Renault De toda Margarita Servicios computarizados Mecánica ligera Cajas Motores Y todo relacionado En la reparación De Renault Y mucho más En Autoservicios Hark Compañía Anónima Atendido por sus propiedos John Moreno Estamos en Por la Madre Calle Martínez Entre Zamora y Maneiro Llámanos 0412 196 713 Autoservicios Hark Compañía Anónima Tu mejor opción Para tu vehículo Químicos Canarias Higienizando En la isla de Margarita Es industria de cloro Desinfectante Desgrasante Lava platos Y suavecito Que suaviza Y cuida su ropa Y también sus manos Químicos Canarias Es ideal Para hospitales Clínicas Condominios Supermercados Y el hogar Somos su mejor aliado En pisos Baños Y cocinas Químicos Canarias En los galpones De Lourdes De la avenida Juan Bautista Arismendi Fuente de soda Virgen de Lourdes Te espera En la avenida Constitución En la sede del Colegio de Odontólogos En la Asunción Con sus suculentos Desayunos Deliciosas pizzas Deliciosas pizzas Los mejores pasaparos Su extraordinario Menú ejecutivo Y a la carta Nuestros grandes combos E inmejorables promociones No dejes que te lo cuenten Y buen provecho Fuente de soda Virgen de Lourdes En la avenida Constitución Sede del Colegio de Odontólogos La Asunción Parador Campestre Solar De Salamanca Tu parador familiar En la isla de Margarita Es para toda la familia Y saborear exquisitas pizzas Marisquería Y frutos de mar Además Frescura En parrillas de carne Pollo Y mariscos Parador Campestre Solar De Salamanca Es ideal Para eventos sociales Y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de Julio Vía Playa del Agua La Asunción Distribuidora Padrón Y distribuidora de Cobar En Por la Mar Ofrecemos una amplia variedad En equipos industriales Y utensilios Para cocinas Y refrigeración comercial También contamos Con una amplia variedad En repuestos De las más reconocidas Marcas De fabricación nacional Y servicio técnico Para hoteles Restaurantes Carnicerías Bodegones Panadería Pizzerías Y mucho más Distribuidora Padrón Y distribuidora de Cobar Avenida Miranda Por la Mar Distribuidora Mi Carne Del Mercado de Conejeros Autoridad en carnes En la isla de Margarita Distribuidora Mi Carne Mi Carne Del Mercado de Conejeros Mi Carne Mi Carne Del Mercado de Conejeros Local Local número 4 Autoridad en carnes En la isla de Margarita Contáctanos Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM Esta emisora Esta emisora No se hace responsable Por los conceptos emitidos En el siguiente programa Neo Espartanas